¡Hey! ¿Qué más pues caliocitos? ¿Cómo han estado? Bueno, caliocitos, para que pare por acá, aprovechando que hay demasiado taco para darle caliocitos y caliocitas, porque sé que ya hay damas que se han suscrito al canal y que ven estos videos, darles pues como muchísimas gracias a las personas que se han suscrito al canal, y aprovechando que ya hoy es 15 de diciembre, como para darles una feliz navidad. Un bendecido fin de año para ustedes, caliocitos, muchas bendiciones, un próspero año nuevo, ojalá que este año que viene 2022 nos vaya super bien, con la ayuda de Dios a ustedes, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, muchas gracias a los que se han suscrito al canal, no podría pues en estos momentos de pronto llamarlos por el nombre, porque ya somos bastanticos, casi 300 suscriptores, 270 y algo más o menos, gracias por el apoyo, por los que han visto mis videos, por los que han dejado comentarios muy muy especiales, ellos saben... Hoy no voy en la onda, hoy no voy en la pache, voy en la onda guave, por aquí les voy a voltear la imagen, para que ustedes lo vean. Entonces vamos en esta onda web, y por aquí esperando a ver si pasa un poquito el trancón, a lo ahí, ha ido mermando, pero bueno, ahí vamos ya como para la... El audio no es el mejor, porque estoy por acá sin micrófono, pero bueno, lo más importante es que pueda darles como las gracias nuevamente, y decirles, desearles muchas, muchas bendiciones para este año que está terminando, y este año que viene, y espero seguir montando los videos, contenidos, con más información, con información que les guste, con contenido bueno, y no, para adelante, muchas, muchas bendiciones. Esto es un video cortico, lo voy a dejar por acá, simplemente quería saludarlos nuevamente, y ya nuevamente pues por acá, vamos a coger Camila. ¡Gracias!